yo estaba dándole la comida a mi mamá el desayuno estaba picando la columna si la varilla cortándola arriba parece que cuando terminó de cortar arriba se le dejó abajo con el taladro para después salir la mano y ahí le vino arriba la vaina y yo le dije no te le metas abajo no te le metas abajo desde quién era esa persona él es un conocido de un amigo mío que trabajaba con él el dominicano el dominicano el nombre de escuchaste el estruendo sí claro sí no como te sientes tu verdad sufrir esto aquí en tu propiedad de trozado porque aparte de que tengo mi mamá convaleciente tengo que atender ahora está de gracia pero conocidas a él era de confianza él era de confianza de un amigo mío que había trabajado y a ti te había hecho otros trabajos no primera vez pero pero al amigo mío le ha hecho mucho trabajo de un buen hombre tú sabes en qué consiste el trabajo que estás haciendo estaba demoliendo demoliendo la marquesina qué dirección es esta aquí fran grullón 24 como el nombre tuyo pablo pablo que decirle a los parientes de la víctima entonces ante lo acontecido es algo inesperado tú sabes yo lo siento mucho son cosas de trabajo nadie quiere que le pase una desgracia ni que pase una situación así de esa índole tú con cosas que aprena mucho y llenan de condenas muchas gracias no 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 Gracias.